Esta parte es Un desvío que tomamos Yendo a Cruz Loma Pero Cruz Loma está por otro lado Nos veníamos unas cascadas de Arrayanes Algo así Pero lo cierto es que no vimos con las cascadas Y llegué al camino final Pero ahí está Quito, miren Ahí se encuentra Quito Es del sur En realidad es del sur, sur Estamos bien alto Y parece que el clima Se nos está poniendo un poco frío Está cerrado, miren Ya con unas rejas Ya no hay como salir Continuamos Cabalgatas Cruz Loma San Francisco de Cruz Loma Ahí están los caballos Una cabañuela Mira, es de seis patas Y alas No sé qué animal sea Nosotros subimos con Carlos hasta acá Hasta este lugar Y ahí comimos En ese lugar comimos Excelente la comida Cacos de gallina Cacos de gallina Yatingachos Tortillas con caucara Había colada morada Chocolate Empanadas de queso De pollo A buenos precios Y grandes, grandes, buenas Miren esta Imponencia Para allá se va El roco pichincha Es un carrito bien Fuerte Miren Ponencia en las montañas ¿Dónde estamos? Bajo la Ni idea Y viene la lluvia Viene la lluvia ¿Para allá o para allá? Vamos a preguntar ¿Dónde está la ruta? ¿Dónde está la ruta? ¿Dónde está la ruta? No sé No sé Para ir a la ruta De las cascadas Hay que alquilar Hay que hacer algo Allá hay Allá en los camionetas Pero ahorita no están Las camionetas pueden bajar A las cascadas No, pero igual le cobran Le cobran Es que conocen el camión Ah, hay que conocer Ajá ¿Y qué precio está más o menos? Ahí en la parte de abajo Ya para entrar a las cascadas De ahí le cobro Ah, ya Las camionetas De ahí Los camioneteros Como que llevan Hechos de 5 dólares Ah, ya, ya No están ahorita ¿Por qué? ¿Es que ya no trabajan Y lo tuvimos tarde ¿O no están? No, es que si fueran con unos Ah, están con clientes Ajá ¿Y los caballitos ¿Cómo están alquilando? Tenemos pasitos por tiempo El más corto Tenemos de 25 minutos Que vamos a echar La parte de atrás Solo parte plana Ese le cuesta 5 dólares 25 minutos Van con día Todo seguro 45 minutos Y un luto Para la parte de arriba Ese le cuesta 10 dólares Pero ahorita Parece que va a llover No, no es tan conveniente No llueve ¿No llueve? No, no llueve Todo el día Todo el día Todo el día Toca vivir de meninita Para eso Bueno, bueno Les cobra 15 dólares Por persona La camioneta No, la camioneta Ahí sí Le digo La camioneta Los chicos que les atienden Ellos les explican Cómo está en caballo ¿Cómo está en caballo? ¿En caballo temprano? Ya, sí Dimos La camioneta no se demora mucho En caballo Ah, en caballo No estaba diciendo usted Las dos horas Ah, no Usted me preguntó en caballo Ah, no, ya, ya Ah, pero así va en caballo En caballo también En estas cascadas Ah Es que desean Pero ¿qué tiempo es en caballo? Permisito ¿Y cuál es el balón? 15 dólares 15 en caballo Sí Ah, sería genial Eso sería bueno Pero toca venir temprano Sí Toca venir temprano Bueno, gracias mi amigo ¿Y en camioneta cuánto se hace? Eso no, pues Aquí es las camionetas Al tour de las cascadas, ¿no? Bueno, dicen que se puede ir Con el carro propio también Pero Que hay que pagar el ingreso Hay un mega columpio Y cascadas escondidas Creo que está a unos 15, 20 minutos De acuerdo a lo que le entendí Será para una próxima Porque ahorita ya son Casi las 2 de la tarde Y Y realmente Va a faltar tiempo Va a faltar tiempo Hay un columpio acá ¿Y me hace frío las orejas? ¿Está haciendo un frío? ¿Y las orejas? Bueno Sí está haciendo buen frío Mirador de paso Este es el columpio Pero la cola Para hacerse el columpio Parece así Parece así Desde aquí Desde aquí sí se ve Todo lo que es Tito Sur y centro No, eso es de azul Eso es de azul Y norte Sur y norte El centro no se le ve también No, pero eso Yo creo que de allá De claro Ah, eso no se le ve Pues Eso no se le ve Máximo se le ve Hasta, qué sé yo Y ese es el sur Y en el sur parece que está lloviendo Para mí eso es el sur Y este es uno de los columpios que también la gente le gusta Y este es uno de los columpios que también la gente le gusta Cuán grande Pero parece que se viene la lluvia La lluvia Y está haciendo un frío Colosal Claro Vamos de largo Te vas a esperar No, no es cierto Así es Estamos a 4100 metros sobre el nivel del mar Alto Alto, alto, alto Esa es la ruta de los carros Por ahí venimos Pero de los carros Y también hay alternos Para caminatas Es una ramita O sea, solo está subida hasta allá Y regresaría Si te cansan Claro Estos ojoazos de la llama ¿Y la otra por qué se ha echado? Si oyes como habla Como sea, muje ¿Muje o roja? Pero la otra está echada ¿Por qué no se levanta? ¿Le va a levantar? ¿Le va a levantar? Mira, mira ¿Cómo se hace? Estoy sacando la lengua Es la ruta de los volcanes ¿No? No, sería así Miren, en este lugar Es el que nos encontramos El Bruco Es el 1981 metros Es la ruta de la Cueva de los Nosotros llegamos solo hasta esa torre ¿Te acuerdas? Sí, hasta esa torre Llegamos a las torres de alta tensión Pero hasta llegar a la cumbre del Bruco Uy, está lejos Es lejos, sí Pero me gustaría ir hasta la pirámide caída Sí, es dificultoso Sí ¿Cuatro mil cincuenta? Métro sobre el nivel del mar Miren, llegamos a lo que se llama Miren Miren, aquí es para los perros Para que les traigan a las mascotas Miren Aquí les entrenan Que hay hotos Sí, comida que a ellos les gusta Porque donde comimos anteriormente Ahí no La comida no les gusta Es el tipo de comida a los turistas Algunos sí Sí El paladar exquisito ¿Te acuerdas cuando llegamos acá? Sí A pie Y dijimos que se nos habían perdido los boletos Y era que subimos a pie todito Desde Por la ruta de las bicicletas Qué tremenda subida Y la gente no creía que subimos a pie Y la gente no creía que subimos a pie Dicen No, pues se les ha perdido los boletos Porque para el regreso es aquí con tickets Miren Solo es con tickets Puedes bajar Nosotros no teníamos tickets Ya sabes Y ya estaba lloviendo Sí Ya estaba lloviendo Ahorita vamos a regresar por otra ruta Vamos a ver Miren Ahí hacen cola Para subir Creo que suben Solo están cinco personas Yo pensé que les hacían subir a seis personas Y ahí bajan Ahí viene Miren Viene el teleférico Y se va el otro Esa es Qué locos Por allá arriba Quieres que parte Qué dijo A ver Un dólar Para cruzarse Para irse a tomar una foto ¿Qué pasa? Pero mujer quiere irse por arriba Una plataforma Huele a lana Tiene un olor especial Esta lana Jardes con la de los denken Y Puedes Hace Quatro 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 La ciudad de Guadalajara Antes había para quedarse aquí no a dormir ¿En serio? Claro, estos eran para quedarse a dormir antes Pero no sé qué le hicieron ¿Tú te quedaste? No, nunca, pero son precisamente hechos para quedarse a descansar Mira, eran habitaciones para quedarse a descansar Pero no creo que nadie los alquilaba ¿No? ¿Y a la andañada? Porque le he tenido ahí como un tipo de cocina, ¿ves? Un gran ruta Por acá, él quiere saltar con boca Quiero ver el mirador de los volcanes Mira, y el Cayambe a 5.790 metros El Antizana 5.758 Paso Ochoa 4.200 El Chimborazo es el más alto El Chimborazo El Chimborazo Es el más alto del mundo El Chimborazo Está entre uno de los más altos O sea, no es el más alto También del Everest Del Everest Pero Yo estoy unos recuerdos Que subí caminando Y por ahí hay una como cueva Y en esa cueva Y en esa cueva Quedaron marcadas Dos personas El sur de Quito Por ahí seguimos caminando Nosotros ¿Qué? No sé qué tiempo ¿Y tu dron? En el carro ¿Por qué no le sacas? Es que para no cargar tantas cosas Y ahorita que me acuerdo Aquí debe tener La otra batería Este es solo para subir Y por ahí nos toca subir Tranquilo Buenas tardes Buenas tardes Esa es la que se subieron ¿No? Buenas tardes Tres en bicicletas ¿Ya se van a bajar? Ya 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 ¿Ya se van a bajar? Ya ¿Pero la moto también se va acá? ¿Pero yo digo La ruta de las bicicletas? ¿Dónde subimos? Ah, por ahí mismo se van a bajar Ah, ya Chévere Chévere Genial Oigan Primera vez que veo cargar Tres bicicletas Y tres personas Ya mi amigo Un gusto Igualmente Hasta luego Vamos Vámonos Guadro Nosotros Se van de bajar otra vez Los jóvenes Debe ser tenaz Bajar en bicicleta De bajar chobal Y aquí hay una iglesia Miren Pero creo que Solo es como adorno Porque Al parecer Nadie Nadie visita esta iglesia Ya no se le prende la moto Aquí hay una iglesia hasta luego chicos ¡Hey amigos! ¿Qué les pareció? Excelente, ¿no es cierto? Bueno, espero que les haya gustado Este, el final Estamos ya descendiendo de Cruz Loma Y una vista espectacular de Quito En todo caso, si les gustó Suscríbanse Y si no les gustó también, suscríbanse Regálenme un like Compartan por favor este video Espero que Sigan viendo los videos que vendrán a continuación ¡Bye, bye, 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 bye!